Hoy en horas de la tarde en el municipio de Pueblo Bello se realizará la develación de la escultura en cera del cantante Iván Villazón y así reacciona el villazonismo. Él es un artista que de verdad representa auténticamente lo que es el vallenato. El maestro Iván Villazón representa a uno de los más grandes poetas. Es uno de los más grandes exponentes de la música vallenata. Es recuerdos, es el vallenato, el antiguo vallenato. Y la música como la canta. Sinceramente, Iván Villazón para mí es un cantante espectacular. Pues está El Poeta, es una canción muy hermosa. A ver, son muchas, todas las canciones me gustan. El Niño Bonito, La Hechicera, o sea los más antiguos son los que más sentimiento tienen. El Payaso, es una canción que la canta muy sentimental y ahí se la pasó con el tema. Por un amor de Iván Ovalle que la canta Villazón. Para mí es un orgullo que sea él, que sea un ejemplo a seguir de la juventud también y de los nuevos artistas. Y bueno, para nosotros lo que nos gusta Iván Villazón, creo que es de lo mejor para recordar a esos cantantes que nos traen como tantos recuerdos, como admiración, respeto. Sería algo espectacular para ir a visitar porque se lo merecen, como cantante y como persona. Pues algo muy importante y muy lindo, y muy lindo que representemos a nuestro maestro Iván Villazón de esa manera, él se lo merece por ser el mejor cantante. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.